Música Ellos son soldados del pensamiento y hombres y mujeres que con sus herramientas, el micrófono, la libreta o su grabadora tienen la obligación de promover la verdad. Periodistas que cumplen con la tarea de informar, orientar, educar y entretener sin importar la hora o lo difícil que esto sea y desde cualquier lugar donde se encuentren. Cuando nos metemos a esto del periodismo desde que ingresamos a la universidad no esperemos a graduarnos, a que nos contraten para hacer periodismo, para pensar que somos periodistas porque de repente nos van a asignar misiones que no sabemos a quién entrevistar, pero sí desde que nos metimos a esto comenzamos a ver noticias, a meternos en las noticias, a conocer a las personas que están en los mandos en Honduras. Si me preguntan, por ejemplo, quién fue el secretario de tal Secretaría de Estado en tal fecha y yo me lo encuentro por ahí, no sé quién es, sabiéndolo y que me sirve para mi nota que me encargaron, entonces hagamos periodistas, seamos periodistas desde que nos matriculamos. Carrera importantísima, arriesgada, importante, pero sí con el único compromiso de poder llevar la información tal como es a los televidentes, a los oyentes de las radios y de las televisoras, por supuesto. Es una carrera que si uno la agarra como una profesión y te gusta, te fascina, te gusta lo que haces, el día a día se siente y por supuesto la única misión que uno tiene es poder servir la información a la población, a quien se merece estar informado. No es solo a través del arte de escribir, de tener las mejores imágenes o la más controversial entrevista que se reconoce su labor. En su misión siempre debe prevalecer la ética, la moralidad y el profesionalismo, parámetros que son puestos en evidencia por la inmensa mayoría de nuestros comunicadores sociales. Cuando uno toma la decisión de estudiar periodismo y de ejercer periodismo, sabe qué es lo que está haciendo y cuando lo hacemos con responsabilidad y compasión, vencemos todos los obstáculos. Creo que si volviese a nacer, vuelvo a ser periodista, es una carrera muy digna, me ha dado muchas satisfacciones, he conocido muchos lugares, muchas personas y sobre todo la necesidad de las personas que día a día están buscando que nosotros, los comunicadores sociales, que nosotros los periodistas podamos ayudarles a ellos. Creo que es la carrera más digna que existe junto a la carrera de medicina y a la carrera de la docencia, que son tres carreras que prácticamente van a la parada. Así es que me siento muy feliz, muy contento de ejercer periodismo. El periodismo es para las personas que realmente nos gusta lo que hacemos porque es una carrera bien sacrificada, demandante con el tiempo, nos exponemos bastante al peligro en todo momento. En mi caso particular me toca cubrir la fuente policial todos los días, es un riesgo porque uno tiene que ir a lugares bastante complicados, enfrentarse a personas, de repente en las escenas de los crímenes, con los familiares, que tal vez no quieren que uno realice bien su labor, pero igual uno dentro del marco de respeto, uno hace su trabajo y es muy importante para mí esta carrera porque yo soy camarógrafa también, entonces comencé mi carrera como camarógrafa y fui dando poquito a poco los pasos para estar donde estoy. Cada 25 de mayo se celebra el Día del Periodista Hondureño, reconociendo esa labor que día a día realizan para mantener informado al pueblo, brindando la noticia que en muchas ocasiones muestra la realidad de nuestro país, transmitiendo hechos que marcan la historia, informando a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea radio, prensa, televisión y medios digitales, lo que hacen con gran profesionalismo, dedicación, sacrificio, pero sobre todo con valentía arriesgando hasta sus propias vidas para poder llevar cada detalle de los hechos hasta la comodidad de nuestros hogares. El periodismo con los años se ha fortalecido y desarrollado en diferentes campos y en las Fuerzas Armadas no ha sido la excepción. Desde hace más de 50 años hemos venido dando a conocer al pueblo hondureño sobre las diferentes actividades más destacadas de la institución militar a través de su programa piloto, más conocido como Proyecciones Militares, logrando con ello mantener la imagen positiva y la credibilidad ante el pueblo. Pero nuestra visión fue más allá y desde hace más de un año contamos con nuestro propio canal de televisión Fuerzas Armadas TV, una nueva opción de hacer televisión, donde elabora un selecto grupo de profesionales del periodismo, así como personal técnico, especialista y de administración, que con esfuerzo y dedicación llegamos hasta sus hogares con una variada programación fundamentada en nuestra tecnología de ser un canal educativo, informativo y cultural. A través de la transmisión de los programas televisivos y radiales es donde nuestros periodistas asumen un papel protagónico al efectuar tareas de cobertura de eventos, investigación y análisis para luego extractar lo más relevante y darlo a conocer con transparencia y objetividad al público en general. Ya que la institución mantiene una política de comunicación de puertas abiertas con el pueblo. La labor del periodista no es nada fácil en cualquiera de las áreas que se desempeñe. Es una carrera intensa, apasionante, de mucho esfuerzo y dedicación, pero al final se lleva muchas satisfacciones. Una de ellas es poder mantener al pueblo informado de forma responsable, veraz y objetiva, contribuyendo así al desarrollo de nuestra patria. Ser periodista es llevar en las venas y el corazón el placer de servir. ¡Felicidades, periodistas hondureños!